El gobernador del estado Carabobo, Enrique Fernando Salas Romer, expresó que la avenida Aranzazu avanza con todos los cierros de a máxima velocidad durante la celebración de los 40 años de la parroquia Miguel Peña, donde se encontró con numerosos vecinos de esa localidad. Es una alegría muy grande, soy gobernador de todos los carabobeños y esto es una lección, lo repito, vecinos unidos jamás serán vencidos. Aquí lo que se intentó fue sabotear una obra muy sentida por Miguel Peña y gracias a los vecinos de Miguel Peña esta obra va, y va con todos los cierros y a máxima velocidad. Ahora más que nunca, unidos pueblo y gobierno, Carabobo avanza.